Ahorita llega la ola y sube ¿Qué traes ahí, Jorquito? ¡Tras, Jorquito! ¡Oye! ¡Ya se le fue! ¡Uy, se le te loco! Voy a sacarte el cabrón ¡Oye, Pete! ¡Pitt! ¡Báilale! ¡Báilale! ¡Bien bonito con la señora Faye! ¡Como, Pete! ¡Pite la Aguila! ¡Pite la Aguila! ¡Pite la Aguila! Este es del estilo Pit de la anguila, pit de la anguila